muy buenas chicos estamos aquí en un nuevo vídeo nos encontramos aquí en la página de roblox y estamos aquí para enseñarles a conseguir un objeto gratis limitado por tiempo limitado que va a desaparecer el 1 de noviembre entonces pues lo que hay que hacer es que van a ingresar al link que dejarán en la descripción del objeto que es este pumpkin black cat shoulder pal es un gato es un gato negro de calabaza no sé cómo se llama de hombro también y como ven dice que es algo de ellos es exclusivo lo que vamos a hacer es darle cualquier a cualquier lugar y vamos a inspeccionar ya le vemos aquí a inspeccionar hay que darle aquí en esta parte cerrar esta ventana está en esto y esto a no pero si de aquí cierto inspeccionar para esta parte más grande y aquí a los tres puntitos miren cierto que al lado de donde se consola y esta parte hay tres puntitos le tienen que dar aquí y tienen que buscar network conditions en carl desactivar esto a donde dice use browser default tienen que darle clic aquí para celular no importa este proceso porque ya para celular ya en sí ya uno ya lo ya ya lo puede conseguir y después hay que poner lo siguiente bueno usted en la descripción va a tener una información que tiene que pegar acá la información es esta esto tienen que pegar acá eso lo dejaré en la descripción toda esta parte lo tendrán que copiar y ponerlo aquí después de que ya hayan desactivado la opción que hayan pegado el texto que les dejaré en la descripción simplemente resetearán la página y como ven ahora ya se puede usar el botón así que le damos aquí a get y lo conseguimos como ven ya lo conseguimos y ahora ya pueden darle aquí nomás de nuevo para tener de nuevo su navegador reseten de nuevo y ahí no tienen su navegador normal ya ya una vez hecho esto ya cerramos esta parte y nos vamos al avatar ya una vez estemos aquí en el avatar aquí aparecerá punking black cat shoulder nos lo equipamos y pues es un compañero de hombre en este caso accesorios de hombres de esos que aparecen como ven nosotros ya tenemos algunos que todos los enseñado a conseguir en el canal y pues bueno vamos a empezar cargue para saber qué tan bonito queda pero ahora de la vista el avatar tampoco bueno ya aquí está aquí para que salga la verdad no es que queda mal sino que es que el avatar como que te gira un poco la cabeza para la izquierda para ver si queda este accesorio bien la verdad queda bonito y la verdad a mí sí me agrada que lo dejará equipado bueno chicos espero que les haya gustado mucho y recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita si quieren más códigos de roblox etcétera como ven ya he llenado el inventario de puros objetos gratis como ven miren miren todo lo que lo que he enseñado pues así que bueno chicos esto fue todo por hoy yo soy sebasti craft y me despido chao